Yo en realidad comencé escribiendo un blog para una revista, porque como soy diseñadora me lo ofrecieron y entonces empecé un poco de cazadora de tendencias y a partir de ahí hice el mío, un poco como plataforma también donde poder mostrar mis cosas y mi universo. Gran parte de mi trabajo porque soy diseñadora, ilustradora también y hago estampados, la mayoría son todo animales y cosas que tienen que ver con la naturaleza. Trabajo para una firma que está muy concienciada con todo esto y siempre utilizamos materiales naturales o por supuesto reciclamos. Soy un poco ecléctica la verdad, además como siempre me interesan muchas cosas y enseguida estoy como, no sé, como que de repente me vuelvo loca con una cosa y luego con otra, pues voy cambiando un poco. O sea, lo que sí que es seguro es todo con la naturaleza, los animales, todo a la hora de dibujar. Tengo un poco de todo y me gusta mezclarlo, aparte creo que está bien mezclar. Teo. Bote. Pintada. Qué complicado. No chidía yo creo. Empareja. Vestido. Durmiendo. Alcón. Apagada. Altos. Escucharla Ninguna de las dos Rock, supongo Volando Suelto Invitada Todos Primavera Pues porque, bueno, supongo que las flores me gustan mucho Luego no hacen ni mucho frío ni mucho calor Que no me gustan, odio el calor Y el frío hace mucho frío tampoco O sea que primavera es como alegre Cerveza Blanco Salado Complicada, supongo Locura Preocupante Pues yo realmente creo que cualquier persona puede ser blogger O sea, no, no Otra cosa es que tenga un blog que esté muy bien O sea, yo creo que todo el mundo puede tener un blog Y de hecho casi todo el mundo tiene un blog En realidad el boom empezó con las niñas que se hacían fotos O sea, ellas, sí, eso Y entonces hacían fotos con sus looks y tal Y a mí eso me parece Me parece que está muy bien Porque también es un poco como la moda de la calle Que a mí me parece una fuente de inspiración Estupenda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!